El capítulo 24 de Josué, lo ponemos en pie hermanos, versículos 14 y 15, yo voy a leer con el permiso de ustedes de la versión internacional, versículo 14 dice, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente, deságanse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Eufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elí a ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras ustedes van a habitar, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor y vamos a leer el versículo 31 y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Cuando uno va a hablar de un tema tan sensible como es la unidad de la familia, permítame decirle mis amados que yo sé que estaré pisando una tierra delicada, que a lo mejor nosotros sentimos que no hemos vivido una vida moderna como familia, que a lo mejor algunas cosas ocurrieron que no era mi plan o nuestro plan, pero por las cuales hemos experimentado. Y es muy difícil para un pastor hablar de estas cosas sin hablar del modelo. O sea, Dios ha hecho un modelo como familia, como matrimonio, como hogar. Y voy a estar apuntando a ese modelo que Dios tiene en su corazón, en su mente, que obviamente es lo mejor para el ser humano. Pero ya sabemos nosotros como nosotros fallamos, porque la voluntad de Dios es infinita, la voluntad del ser humano es finita, la voluntad de Dios es santa y apartada del mal, la voluntad de nosotros muchas veces está apartada de Dios. Sabemos que Dios lo que quiere es bueno, pero muchas veces nosotros coqueteamos con el mal. En fin, mis amados, no es lo mismo el ser humano que Dios. Por eso es que Jesucristo vino a rescatarlos y a buscarlos, para unirnos con Él y triunfar como Él triunfó, vencer como Él venció. Entonces, cada vez que tomo este tema, usted no sienta, yo no quiero que se sienta, bueno, yo no voy a ir más a esas predicaciones, porque el pastor está predicando cosas que me hieren mucho. En el nombre del Señor, ven. Porque usted, Dios le ha dado hijos, Dios le ha dado amigos, le ha dado familiares, a los cuales algunas cosas que vamos a decir, usted puede ir con su sabiduría y ayudar a otros. Y también, ¿por qué no decirlo? Ayudar a usted, porque usted todavía no se fue. Así que, hasta el último día de la vida necesitamos crecer en Dios. Y para eso, estamos aquí. Por otra parte, si alguno de ustedes vino y me contó algo, y alguna dificultad, alguna lucha, y usted dice, ahora el pastor va a hacer énfasis en lo que mi problema, yo le quiero decir que no pienso en usted para esas cosas. Yo, cuando tengo que decir algo a alguien, lo busco personalmente, y si tengo que pedirle perdón, le pido perdón. Y si tengo que decirle que me ha ofendido, se lo digo. No tengo que usar un cúlpito para eso. Pero hay enseñanzas, hermano, de la Palabra de Dios, y nosotros tenemos que predicar lo que es excelente, lo que es hermoso. En mi propia familia, yo he tenido eventos que nunca hubiéramos pensado que íbamos a experimentar. No planeamos eso, mi esposa y yo. Pero nos han llegado. Esto es lo que hay, a pesar de tener el mensaje de Dios. Y en el nombre de Dios, nunca voy a rechazar a mi familia. Así haya cometido los errores que pueda haber cometido. Porque Dios no me rechazaría a mí también. Eso no apunta, hermano, a que nosotros no busquemos lo excelente, lo santo, lo sagrado, lo puro que Dios tiene. Porque el Señor tiene planes hermosos para nosotros. Y debemos seguir por esos caminos. Y nunca descartar el vivir piadosamente para el Señor, así pues este es el último día de nuestra vida, vivirlo para la gloria de Dios, por encima de cualquier cosa. Vamos a hablar en esta unidad de la familia, vamos a tocar muchos temas. Como va a ser el tema del matrimonio. Vamos a tocar las cosas que deterioran a la familia. Vamos a tocar el tema de cómo salvar a la familia. Vamos a tocar distintos temas. Yo quiero que ustedes, por favor, nos tengan al hermano César y a mí en sus oraciones. Disculpen. Porque queremos hacer estas predicaciones de una manera guiado por el Espíritu de Dios, que puedan llegar a sus corazones y producir sanidad, la sanidad que Dios produce en nuestra vida. Yo creo en eso. Yo creo en Dios. Yo creo que el Señor, hermano, y tenemos modelos en la Biblia. Hombres y mujeres que no vivieron a la altura de ser del Señor. Pero el Señor, al final de su vida, puso la distancia entre el pecado y lo que es Él. Y los amó. Y hoy en día son modelos para nosotros. Bendito y alabado sea Dios. Así es el Señor. Así que, dicho estas cosas, ustedes saben que hoy se está celebrando 100 años del asunto del titán. El gran barco. Quizá no hay un tema, un desastre. Ha habido mucho del siglo pasado que haya llamado tanto la atención como fue el desastre de este barco ultramoderno para aquella época. Un barco hecho con toda la ley, inmenso, grande. Hoy en día podemos conseguir algunos de esos. Mar y yo estábamos en el puerto de Vigo. Y allí llegó el orgullo del inglés con el Mary Queen III, creo que es, que es un barco enorme. Y nosotros estábamos cerquita ahí del casco de ese barco. Y ese barco era como mirar un edificio hacia arriba, de inmenso que era. Y algunos de los que estaban por allá, los camarotes, nos hacían salud. Y aquello parecía como unos pajaritos pequeñitos que nos estaban haciendo de una muestra. Entonces, como ustedes ven, el hombre ha seguido en su tiempo haciendo cosas humanas. Y Dios quiere eso también. Pero lo que no quiere Dios es la soberbia. Y eso, los que diseñaron el Titanic, que hablaron como diciendo que era la gran maravilla de aquel mundo. Y hasta su capitán dijo que ese barco nunca se podría cundir. Y ya sabemos nosotros que nació en su viaje inaugurado. A los tres días, el barco chocó con un iceberg. Y habiéndose de roto abajo, entonces penetró el agua por ahí. Y después de dos horas y media de lucha, el barco se quedó. Había más de dos mil personas que viajaban allí. Por lo menos mil quinientos perecieron. Y quedó como un modelo de lo que el hombre hace, pero que el hombre tampoco puede. Hermano, este es un ejemplo para nosotros. A veces lanzamos proyectos que son como el titán. No tomamos para en cuenta nada los fortuitos que nos puede ocurrir en el futuro. Y que solo Dios conoce. Y por eso nosotros debemos encomendarnos a la ayuda de Dios para salir adelante con éxito. De todas las empresas que el ser humano puede hacer, ninguna, hermano, como la empresa de formar una familia. Yo tenía por aquí mi boletín y no se lo digo. ¿Alguno de ustedes y yo no me lo tienen más? ¿Tienen una boletín para hablar porque no me funcionó para el bokemo? ¿No lo tienen ahí? ¿Ustedes me van a ganar? Ahí tienen mi tema. Gracias. Ahí tienen el tema para hoy, hermanos. Debo decir que tenemos un tema anual. ¿Cómo es el tema anual? ¿Cuál es el tema que indica el tema de la predicación anual? Es, lanza el salvavidas. Y luego tenemos el tema de la unidad. Lanza el salvavidas en medio de tu familia. Y el tema de hoy será, mi familia y yo serviremos al Señor. Este es el tema anual de predicación de nuestra congregación. Y hermanos, aquí tenemos la historia de Josué. Josué tiene 110 años. Y este sermón es su último sermón. Su última dirección que va a dar al pueblo de Israel. Él ha sido usado de mucha manera para ayudar, en primer lugar, a Moisés. Moisés, durante 40 años, él anduvo con Moisés. Para decirlo de alguna forma, él fue el segundón de Moisés. Moisés era el gran líder, Josué su ayudante. Pero la imagen que tenemos de Josué era un hombre de mentalidad positiva. Él andaba siempre esperando que pasara lo que pasara. Dios estaba con él y estaba con el pueblo de Israel. Y de cualquier manera, todo lo que aprendiera iba a triunfar. Por eso, tiene 110 años. Convoca al pueblo para despedirse. Y entonces, él comienza diciéndole. Ahora ustedes, entréguense al Señor y sírvanle. Aquí tenemos, mi amado, mi primer pensamiento es. Mi familia y yo serviremos al Señor. Es una decisión prioritaria. Y después voy a hablar que es una decisión radical. Y voy a finalizar diciendo que es una decisión ejemplar. Entonces, una decisión prioritaria. Cuando digo prioritaria, significa que es la primera decisión que nosotros debemos hacer. Hermanos, ¿para qué estoy formando mi familia? ¿Para qué he formado mi hogar? Para servirle al Señor primeramente. En eso, este hombre, Josué, nos sirvió de ilustración. Desde jovencito, se alistó para servir a Dios. Y cuando tuvo, formó su familia, él siguió a las directrices de Dios. Y al final de su vida, él finaliza con lo que prioritariamente había pensado. Entonces, entréguense al Señor y sírvanle. Es la primera decisión que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer ustedes los jóvenes? Acuérdense que la juventud está en una época que toma las grandes decisiones cuando menos capacitado está para asumir esas grandes decisiones. Pero la decisión que hagas, te va a acompañar los próximos 40 o 60 años que tú vivas. Entonces, es muy importante que Dios te acompañe en aquella gran decisión. Por lo tanto, es prioritario buscar a Dios. Dios debe ser prioridad en todo lo que yo empresta. El Señor debe estar allí. Usted va a cambiar un estatus de su vida, debe buscar la dirección de Dios. ¿Dónde está Dios en la decisión que yo estoy tomando?